Lo que es el estadio donde va a disputar hoy nuestra selección este partido que nos decía capacidad para cuántas personas. 50.000 personas. No, 60.000 y 50.000 iban a haber de hinchas. Capísimo Sixto, impresionante la arena ahí en Puerto Alegre. Bueno y acá se disputa este gran partido que ya falta poco. En una hora, allá ya son las 8. Hora y media. Claro, una hora más, hay que sumarle. Siete y las ocho. Ya, ya son las ocho. Allá son ahora mismo las 7.56. Y seis, exactamente. Ahí está, capacidad para 60.540 espectadores y se estima que habría 50.000 espectadores. Evidentemente casi todo seguro brasileño, ¿verdad? Te preguntan también, Edgar. Y three, ¿verdad? ¿Qué?